¿Cómo se resolvió la línea del tiempo? ¿Cómo se resolvió? Parecería una cosa, porque estamos acostumbrados a tener excelente calidad de electricidad y la seguimos teniendo, entonces con estos apagones o cortes, más bien dicho cortes programados que se dieron, explicaron perfectamente bien en la línea del tiempo cómo fue la planeación, cómo el CENACE estuvo operando, cómo la distribución y la generación en la Comisión Federal de Electricidad estuvieron operando estos días y están operando hoy en día. Mientras lamentablemente en Texas todavía ahorita, hoy en la mañana tienen cuatro millones de usuarios sin electricidad porque está muy fuerte, obviamente las condiciones climatológicas están congeladas, las tuberías están congeladas. Aquí en México pues se optó por ir a las otras opciones, a otros combustibles, a la CFE actuó excelente, excelente y ahí están los resultados. Yo creo que es mejor ver el por qué sí al por qué no. Este gobierno está resolviendo, este gobierno trae una planeación, trae una programación que a lo mejor algunos pues no están de acuerdo y es respetable, pero nosotros estamos aquí para darle suministro y servicio básico a la población y eso estamos haciendo todos los días.